La senadora Marcela Guerra acudió a la toma de protesta de promotores comunitarios en la cruzada nacional contra el hambre llevada a cabo en la biblioteca Raúl Rangel Frías de la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Las protestan ustedes cumplir y hacer cumplir los lineamientos para la constitución de los comités comunitarios? Sí, protesto. Que la comunidad, que la universidad y que la sociedad de Nuevo León se los pregüen. Muchas gracias. Gracias.